Bueno, aquí estamos estudiando en la Universitat de Girona la interacción entre el fartet y la gambusia. El fartet es una especie en peligro de extinción autóctona y la gambusia es un pececito también pequeño, invasor, que está en esta zona. Y lo que hacemos es estudiar cómo interaccionan estas especies en el agua, o sea, qué posición ocupa en el agua, si el fartet está más abajo, si la gambusia está más arriba. Tenemos indicios de que el fartet le gusta estar por el fondo y vamos a ver si realmente lo confirmamos. Entonces, básicamente, aquí tenemos una laguna donde prolifera mucho la gambusia y lo hacemos con cámaras GoPro que sumergimos en el agua para escanear la columna de agua, para ver estos peces por dónde andan. De forma que podemos situarlos en la columna de agua y saber cómo lo hacen cuando están juntos y cómo lo hacen cuando están separados. Pues iremos a otras lagunas donde solo haya fartet y miraremos qué uso hacen de la columna de agua y ahí hay unas lagunas donde convivan los dos especies. Y básicamente, conociendo estos detalles, cómo de alguna manera se reparte la columna, cómo interaccionan entre ellas, ayudamos a proteger el fartet porque cuanto más respuestas tengamos, mejor conozcamos cómo interactúa con la especie invasora, pues mejor, mejor para el fartet. Entonces, básicamente, aquí lo que hago cada día es venir durante cuatro temporadas al año, en otoño, en invierno, en primavera y en verano. Lo que hago es venir a primera hora del día. En invierno me toca a las 8 de la mañana, pongo unas cámaras en el agua. Después, a las 11 hago otra tanda, al cabo de tres horas, vuelvo a grabar a las 11. Después, a las 2 de la tarde y finalmente a las 5 de la tarde. De esta manera, tenemos una visión de cómo el ritmo circadiano, el ritmo diario de estos peces, evoluciona conforme pasan las horas de luz y, además, en diferentes estaciones del año. Esto lo hacemos con refugios y sin refugios. Aquí hay mucho refugio, hay mucha vegetación sumergida. Pero también lo hacemos en zonas donde hay poca vegetación sumergida para ver cómo interaccionan esas especies en diferentes condiciones. Muchas gracias.